Hola, Plátano. ¿Cómo se llama el perrito azul? Plátano. Hola, Plátano. Qué hermoso Plátano. ¿Cómo se llama el perrito? Pregunta. Se llama Kía. Kía. Se llama Kía, ¿verdad? Kía. Kía. Adiós, Kía. Dile. Hola, Adile. ¿No? Ya pidió el... ¿Se te va, hija? ¿Estás grabando, Adile? No, pausé, pausé. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Dale, dale, toca! ¡Toca, toca! Bájala, 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 bájala. Bájala, bájala. Hola, Kía, Adile y m發. ¡Aí! ¡Aí, ajuste, ajuste! ya me he cancelado las orejas despacito despacito ay 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 sí madre ¡Mamá! ¡Mamá! Sí fija ¿Está dejando su punto? Yaра Ven! 지원 Ven con KIA Habla la KIA, ven No, 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 no.